Novena a la Natividad de la Virgen María, día 5 Oh María Santísima, elegida y destinada desde la eternidad por la Augustísima Trinidad para Madre del Unigénito Hijo del Padre, anunciada por los profetas, esperada de los diarcas y deseada de todas las gentes, sagrario y templo vivo del Espíritu Santo, sol sin mancha, porque fuisteis concebida sin pecado original, Señora del Cielo y de la Tierra, Reina de los Ángeles, nosotros humildemente postrados os veneramos y nos alegramos de la solemne conmemoración anual de vuestro felicísimo nacimiento, y de lo más íntimo de nuestro corazón, os suplicamos que os dignéis benigna venir a nacer espiritualmente en nuestras almas, para que cautivadas estas por vuestra amabilidad y dulzura, vivan siempre unidas a vuestro dulcísimo y amabilísimo corazón, día 5 Os saludamos, oh bellísima luna, que iluminasteis al mundo envuelto en las más densas tinieblas del gentilismo, en estos momentos usted puede decir la intención por la cual hace esta novena 3, 2, 1 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Oración final Oh graciosísima niña, que con vuestro feliz nacimiento habéis consolado al mundo, alegrado al cielo, y aterrado al infierno, habéis dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos, y alegría a todos, os suplicamos con los más fervorosos afectos, que renascáis espiritualmente con vuestro santo amor en nuestras almas, renovad nuestro espíritu para que os sirvamos, encended de nuevo nuestro corazón para que os amemos, y haced florecer en nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a vuestros benignos ojos. Oh María, sed para nosotros María, haciéndonos experimentar los saludables efectos de vuestro suavísimo nombre, sirvamos la invocación de este nombre de alivio en los trabajos, de esperanza en los peligros, de escudo en las tentaciones, de aliento en la muerte. Sea el nombre de María como la miel en la boca, la melodía en el oído, y el júbilo en el corazón. Amén. Amén.